si deseas podemos empezar hola hola si te escucho no sé si ok hola cómo están buenas noches muy bien esa presentación muchas gracias gracias también por la invitación a este evento bueno y si es empezar no hay ningún problema empecemos con los que estemos y adelante bueno vale otra vez mencionarlo hoy vamos a hablar acerca del cuidado de la vía aérea artificial tenemos como definición a cualquier dispositivo que está colocado por lo general tubos endotraqueales o cánulas de tracheostomía que se encuentran en el atraque que permitan una permite suministrar oxígeno al estar conectado a un circuito y éste a un sistema de ventilación este mismo debe estar asegurado para evitar así su desplazamiento cuando está indicado el abordaje de la vía aérea bueno hay dos objetivos o tiene dos objetivos principales que son mantener una vía permeable y para proteger la vía aérea de la broncoaspiración en qué casos bueno en los casos en los pacientes que presentan traumas de cuello en pacientes que lleguen de emergencia que tengan compromiso inminente de la vía aérea y en los pacientes que tengan compromiso del sistema nervioso central por ejemplo en los pacientes que con glasgo de menos 8 pacientes combativos que requieran sedación en los pacientes que presenten apnea y dos casos muy importantes son en aquellos que presenten hipoxemia severa en menos menos de 60 milímetros de mercurio y el paciente en shock clasificación bueno de la vía aérea artificial hay dos grupos que son la intubación orotraqueal y la intubación nasotraqueal y un grupo muy muy importante que es la vía aérea quirúrgica en donde podemos encontrar la la cricotiroidotomía y la tracheotomía cuál es la diferencia de una con la otra bueno es que la primera se la puede realizar o se la realicen en este caso en emergencia y en entornos no tan seguros y la segunda en este caso en un lugar más controlado más seguro inclusive hay este la tracheotomía pero bueno abordaje de la porque es importante el cuidado de la vía aérea se ha demostrado que el cuidado es el principal factor para evitar así la presencia de algo que es muy común en las medidas de cuidados intensivos y en todo aquel paciente que tenga una vía aérea artificial que es la neumonía asociada a los cuidados de la salud este es un estudio español del año de 2002 2011 perdón llamado protocolo de neumonía cero en los cuales ellos establecen ciertas guías básicas para un cumplimiento obligatorio de estos de estos pasos que son la formación y entrenamiento adecuado en la manipulación de la vía aérea una higiene estricta de manos control de presión del neumatoponamiento mayor de 20 centímetros de agua esto debe ser este revisado cada cierto tiempo entre 6 a 8 horas higiene bucal con clorexidina al 0,2 por ciento asimismo debe ser realizado cada 6 a 8 horas evitar el decúbito suspino siempre y cuando éste sea posible favorecer el proceso de destubación precoz y las formas de forma segura y también ellos establecen unas medidas específicas altamente recomendables que son la descontaminación selectiva del tubo digestivo y la aspiración de secreciones subglótica en este en este en este dibujo en este gráfico podemos evidenciar las potenciales rutas de infección a la o que se presentan en la neumonía asociada a la ventilación como son condensación en las tubuladuras las ondas en este caso las manos de quien vaya a realizar esta técnica y el neumatoponamiento la neumonía es la neumonía asociada a la ventilación mecánica es la primera causa de mortalidad atribuible a infecciones en UCI esta aumenta su morbi mortalidad y aún más sus costos su incidencia entre el 9 oscila entre el 9 y el 67 por ciento y se notifican de 4.4 a 15.2 casos por cada mil días de ventilación mecánica uno de los primeros pasos al momento del cuidado de la vía aérea artificial y más aún en el contexto de del COVID-19 es la seguridad del estado primero sabemos que la mayor carga viral del COVID se encuentra o aparece en el escuto y en las secreciones de la vía aérea superior por eso es muy importante quien vaya a realizar esta esta técnica o este procedimiento que cuenten con toda la bioseguridad disponible tanto guantes gafas mascarillas para su correcta protección una de las medidas más eficaces en el momento del cuidado de la vía aérea artificial es la correcta colocación del tubo endotraqueal para ello es importante seguir esta neumotecnia o una neumotecnia que es la DAS que no es más que la ejecutación diaria alternada y simétrica en busca de alteraciones a nivel de ambos hemitórax para evaluar una correcta colocación del tubo mediante la ejecutación identificar ruidos agregados y como recomendación el fijar el tubo endotraqueal con sujetadores cual es además de este de tener una mayor utilidad con respecto a las a las vendas de gasa y a las de paladrapos es mucho más cómodo para el paciente y evita así muchas lesiones sabemos que las lesiones físicas son una de las consecuencias de la falla en el momento de en la falla en el momento de anclar o sujetar el tubo endotraqueal los pacientes que presentan escasos escasos dientes o mantienen la boca abierta ampliamente representan un mayor desafío al momento de la fijación del tubo endotraqueal es importante hola me escucha sí sí edgar te escucho bien ya ok es que parece que se me se cuelgo se me describió sí sí tabú mira que teníamos video ahí está no sé si es mi computadora o logran ver si es que avanza la diapositiva estoy viendo estoy viendo tres imágenes de pacientes y una de ellas dice la lesión física son otras de las consecuencias esa estoy viendo ok entonces tenemos que la procedo tenemos que la fijación del tubo endotraqueal es indispensable para en este caso para evitar la autoestubación y así el mayor índice de reintubación en este gráfico podemos ver que la autoestubación eh tiene un mayor porcentaje o es una de las mayores causas eh en los pacientes que que están ventilados es decir el tubo endotraqueal debe ser anclado las veces que sea necesario para así evitar el movimiento excesivo del tubo endotraqueal el tubo endotraqueal en este caso debe ser siempre considerado como un brazo de palanca es decir cualquier movimiento que exista tanto del circuito como del paciente genera un punto de corte eh transmitiendo así eh eh fuerzas mecánicas de corte que estas pueden estar eh en este caso lesionan al al paciente en diferentes en más que todo en el punto de apoyo pueden ser labios pueden ser eh faringe tráquea eh es decir incluso en los pacientes que se encuentran con con tracheostomía el ostoma la ostomía es uno de los principales puntos de de apoyo en donde generan este esta fuerza cortante en el momento en el que eh vamos a trasladar el paciente a cualquier área de diagnóstico siempre es importante tener en cuenta que las tubuladuras y el paciente siempre deben ser movilizados como una unidad es decir siempre debemos sostener correctamente las tubuladuras para evitar así las fuerzas mecánicas de este eh y de esta manera disminuir las lesiones por por mal posicionamiento dentro de los cuidados también está presente esta partecita que es muy importante que es el cuidado del cough esto debemos monitorizarlo eh y asegurarnos que se encuentre eh de una una correcta un correcto inflado y permanezca menor de 25 milímetros de mercurio permitiendo así un margen de seguridad por debajo de la presión de perfusión capilar del capilar tracheal que está entre los 25 entre los 25 y 35 milímetros de mercurio fuga del cough algo que tenemos que tener muy muy pendiente al momento del que el paciente se encuentra eh conectado a la a la ventilación en este caso mecánica es que cualquier eh cualquier situación en la cual eh haya o exista una una disminución del volumen eh tidal o que sea inadecuado eh puede puede llegar a ocurrir eh aspiraciones del lado faringio en este en este aquí eh todas todas las fugas que existen del cough pueden producir eh o hay que identificar en el momento que exista una fuga como por ejemplo en el en el caso de la presencia de secreciones espumosas eh a menudo burbujeando en cada ciclo del ventilador mediante la apultación eh sobre la tráquea eh en la palpación de un frémito inspiratorio sobre la tráquea eh entre cuando exista o una discrepancia entre el volumen tidal seleccionado y el volumen tidal expirado del paciente y en presencia de una eh inadecuada ventilación u oxigenación causas de fugas del cough entre las que podemos en las que eh tenemos elevadas presiones pico de insuflación durante la ventilación mecánica defectos del mismo tubo tubo endotraqueal demasiado pequeño para el tamaño de la tráquea eh una dilatación tráqueal una tráquea malasia o fístula tráqueoesofágica siguiendo con el cuidado de la vía aérea eh una vez que hayamos realizado la infultación y evidenciamos presencia de de ruidos agregados es muy importante eh la aspiración de secreciones que no es más que un procedimiento en el cual eh se libera la vía aérea de secreciones acumuladas evitando así las formaciones de biofil en el en el tubo endotraqueal eh y evitando eh la presencia de de secreciones acumuladas el mismo incluso esta oclusión del tubo endotraqueal en algunos casos siempre es importante mantener el árbol tracheo bronquial permeable eh y es importante también la decisión de cuándo aspirar las secreciones esta debe ser seguida por signos clínicos en las cuales bueno la primera es la secreciones visibles palpables audibles presiones de sangre o contenido drástrico eh en signos cardiovasculares por ejemplo en el paciente esta taquicardia con presencia de taquicardia y hipertensión eh cuando exista una desaturación o un aumento de la presión pico con eh una en la disminución del volumen tidal al existir un aumento de la frecuencia respiratoria o del trabajo respiratorio el paciente que se encuentra agitado y diafobret eh cuando los ventiladores hablan es en este gráfico eh podemos observar en la onda de flujo y bucle de flujo volumen los famosos dientes de cierre que nos indican eh la presencia de secreciones o la o en este caso la presencia de líquido de agua en las tubuladuras las posibles causas pues eh como sabemos acumulación de secreciones en las vías respiratorias grandes eh o condensación del circuito del ventilador este es un un gráfico muy frecuente al momento de que hay que tener presente al momento de de observar al paciente cada vez que vayamos a realizar el cuidado de la vía aérea artificial en este otro gráfico eh evidenciamos un atrapamiento de gas eh por la acumulación de presión eh indicando una 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 obstrucción severa que pueden ser por ejemplo acumulación de secreciones en el interior del tubo sea el tubo endotraqueal o la traqueostomía este esta obstrucción muy frecuentemente es causada por secreciones dentro de la cánula interna del tubo de traqueostomía y se resuelve bueno aspirando o reemplazando la cánula interna siempre es importante tener en cuenta el flujo expiratorio fijo y prolongando el flujo expiratorio es decir al momento que que vayamos a hacer una aspiración de secreciones es importante siempre antes de realizarla preoxigenar al paciente no no todo aumento de no todo aumento de presión o toda obstrucción es producida por secreciones también puede ser causada en este caso por acodamiento del tubo endotraqueal aquí vemos una imagen que es muy común en realidad en esta imagen en este gráfico podemos ver una prolongación del tiempo expiratorio vemos en un gráfico el tiempo expiratorio normal en un segundo del 80% y al evidenciar una prolongación en este caso de la expiración es un indicador de que puede estar el tubo acodado lo más común es que haya acodamiento de tubo o si es que descartamos la presencia de secreciones claro bueno en el contexto del COVID-19 hay una discrepancia bueno succión abierta o cerrada en este caso en la aspiración tracheal mediante sondas de succión cerrada es mandatorio y siempre que este esté disponible este procedimiento debe ser realizado solo cuando sea estrictamente necesario y siempre con el kit adecuado y todas las medidas de bioseguridad completas y evaluando siempre la necesidad de aspiración en todos los pacientes ponemos ponemos un gráfico en este caso el navier artificial lo más común era la técnica estéril mediante el uso de circuito abierto en el COVID-19 está totalmente descartado esta posibilidad se debe usar el circuito cerrado de manera obligatoria el uso de succión cerrada uno para evitar en este caso disminuir el riesgo de aerolización en el área evitar el desreclutamiento y los cambios de estas deben ser realizadas en base al protocolo de cada institución incluso hasta siempre lo mínimo posible siempre revisar que entre el circuito y el tubo endotraquial estén bien sellados para evitar fugas de aerosoles que aumenten el contagio de todo el personal evitar colocar conectores adicionales que no son útiles y que sí aumentan el riesgo de desconexión del paciente al circuito medidas de bioseguridad del ventilador las recomendaciones para minimizar el riesgo de en este caso de dispersión de aerosoles se deben incluir en los ventiladores filtros para evitar filtros tanto de aire que va al paciente y que sale del paciente al exterior en este en este caso lo que más frecuencia se usan son los intercambiadores de calor humedad que siempre debe ser colocado entre el tubo endotraquial y la ye del circuito estos estos de aquí tienen una función de captar el aire frío y seco condensarlo y transmitirlo al paciente en forma de vapor muy generalmente estos de aquí aumentan el espacio muerto entre 60 ml de espacio muerto y debe ser colocado siempre en todo paciente que se lo intube tanto paciente como ventilador en este en este gráfico podemos ver la correcta colocación del filtro en un paciente que tiene un adaptador de canografía Maintree en el cual vemos que bueno está colocado en la posterior al filtro ¿qué ocurre si no hay si no existe una humedificación adecuada? bueno las presencias de actelectasias existirá un aumento de la resistencia en la vía aérea por lo consiguiente un aumento de la incidencia de infecciones hay un aumento del trabajo respiratorio y secreciones espesas y adherentes al tubo endotraqueal complicaciones tenemos retirada difícil en qué momento o las complicaciones de los filtros o contraindicaciones retirada de vía de ventilación mecánica difícil pacientes que se encuentran muy broncorreicos en pacientes que presenten hipotermia en aquellos que tengan sangrado de la vía aérea deshidratación y hiperosmolidaridad plasmática medidas de bioseguridad del ventilador conexión del paciente o interrupción de la ventilación mecánica cuando se debe realizar el caso más común en el que se realizará la desconexión del sistema será para el cambio de alguno de los filtros esto es tomado de una guía argentina ellos manifiestan que para hacer una desconexión una interrupción de la ventilación mecánica el paciente siempre debe estar sedado o solicitar un bolo de sedación para evitar la estimulación y que el paciente active el reflejo de tos siempre clampear el tubo antes de realizar cualquier cambio en el circuito en el caso de que esté en ventilación mecánica pausar el ventilador esto con el fin de evitar el flujo de gas y la dispersión en el momento de que yo lo desconecte al ventilador siempre debe ser para cambio del circuito para cambio del circuito tanto del filtro como del sistema de succión cerrada en el momento de que yo vuelva a conectarlo desclampeo y reinicio la ventilación mecánica de manera normal una indicación sugerida de una colocación sugerida de los filtros para protección del paciente y evitar así la ventilación mecánica cruzada es la opción 1 que es la colocación de un filtro previo a la Y y dos filtros virales bacterianos electrostáticos o mecánicos si existen en la salida de la rama inspiratoria y previo a la salida expiratoria en el caso de no contar con filtros se los reemplaza por filtros hidroscópicos en adultos la mejor filtración viral se obtiene con un filtro colocado en la rama inspiratoria y otro colocado en la rama inspiratoria y cerca del tubo endotraqueal como vemos en la imagen para concluir el checklist que debemos entregarnos en cada guardia en cada pase que exista en cualquier momento lo hemos resumido en este checklist que nos manifiesta en primer lugar siempre verificar la correcta posición del paciente de 30 a 45 grados una correcta posición y fijación del tubo endotraqueal y siempre tener presente la posibilidad de actuación una correcta higiene bucal tres veces al día siempre estar presente o medir el balón de neumataponamiento que debe estar entre 20 a 30 centímetros valorar la interrupción diaria o ir disminuyendo la sedación si es necesario aspiración de secreciones siempre cuando sea necesario y el lavado correcto de manos las tubuladuras deben estar siempre alineadas y el cambio no debe ser de rutina muchas gracias Edgar hola hola me escuchas si claro bueno no sé si alguien quiere hacer una pregunta una pregunta porque bueno no era el tiempo para ir avanzando con las demás posiciones si alguien tiene una pregunta por favor aproveche este momento si no pues esperaremos que empiece el siguiente expositor si no hay preguntas bueno ya me pasó a mí les pido disculpas ahí acá tenemos mira Edgar solo esta pregunta ya dice José Ignacio Pucco ¿con qué frecuencia cambiamos los filtros? bueno ahí creo que Pucco se pone que un poquito tarde lo más correcto lo más indicado es no cambiar los filtros no cambiar los filtros hasta bueno que el paciente salga del cuadro en que que lo lleve o que el cuadro que lo llevó a la ventilación mecánica en este caso sea resuelto cambio el filtro hablando del contexto de COVID claro ok no sé si respondimos tu pregunta Pucco bueno vamos avanzando gracias Edgar de verdad que no fantástica exposición bastante limpia clara ok Pucco bueno a continuación tengo el agrado de presentar a alguien que tiene una gran trayectoria honestamente yo no lo conocía mucho lo pude conocer ahora como la unidad de cuidados intensivos del hospital Alfredo Pulson también pues tiene un tiene un labor importante en con respecto a pacientes que van a cirugía bariátrica en una institución privada tengo gusto pues de el padre la trasera respiratoria ya empezaron a rayar si usted es Raulito bueno entonces gracias